Felicidades por aceptar el reto. Lo que tendrás que hacer es resolver los siguientes 5 problemas. Para ello tendrás un tiempo de 4 horas. El examen comenzará a las 12 pm y terminará a las 4 pm. Ahora te explicaré cómo tienes que enviar tu examen. Tienes que al momento de terminar escanear tu examen y enviarlo al siguiente correo. Para ello voy a dar un tiempo de tolerancia de 10 minutos extra. Es decir, tendrás hasta las 4.10 pm para enviar tu correo con tu examen escaneado. Al momento de escanear tu examen, asegúrate de escanearlo en el orden de los problemas que hayas resuelto. Y por favor que se vea muy claro dónde empieza un problema y dónde termina. No quiero descalificar a nadie por la presentación de su trabajo. Por tanto, si tú vas a resolver los siguientes 5 problemas, lo que te pido es que le des like a este video, que lo compartas y que comentes la siguiente frase. La frase es, yo me ganaré estos libros. Así que mucha suerte a todos, espero que el mejor gane. Problema número 1. Debes calcular el valor de cada una de las siguientes dos sumas. Problema número 2. Sean A y B números reales positivos, tales que A es mayor que B. Y consideremos también N un número natural. Lo que debes hacer es determinar cuál de los siguientes dos números A y B es más grande. Problema número 3. Debes demostrar que para cualesquiera A, B y C números reales positivos, se cumple la siguiente desigualdad. Problema número 4. Debes probar que para todo entero, N mayor o igual que 2, se cumple la siguiente desigualdad. Problema número 5. Sea F una función que va del intervalo cerrado 0,1 en los reales. Una función que cumple con las siguientes dos condiciones. La primera es que F de 0 es igual a 0 y también F de 1 es igual a 0. La segunda condición es que el valor absoluto de F de X menos F de Y es menor que el valor absoluto de X menos Y, para cualesquiera X y Y en el intervalo cerrado 0,1, siempre y cuando X sea diferente de Y. Con todo esto, debes demostrar que para cualesquiera X y Y en el intervalo cerrado 0,1, el valor absoluto de F de X menos F de Y es estrictamente menor que 1 medio. F de 0.1.